Buenos días a todos, mi nombre es Nancy Suárez Lee, yo soy voluntaria en el grupo de los guerreros de fibrosis pulmonar, que es parte de los PF Warriors. Esta reunión se lleva a cabo mensual y me alegro que estén aquí viendo, un segundito, viendo esta presentación con la doctora Patricia. Aquí también tengo a Mariluz, que es mi compañera. Trabajamos juntas en este grupo de apoyo también en la página de Facebook y las dos somos voluntarias de PF Warriors y los guerreros. Ahora le presento a Mariluz, que Mariluz va a presentar a nuestra oradora invitada de hoy. Mariluz. Gracias, Nancy. Buenos días a todos, a los saludos de acá de Florida. Yo también soy voluntaria de esta organización que se llama Guerreros de la Fibrosis Pulmonar. Se trata de pacientes ayudando a pacientes de difundir información, crear conciencia, ayudarlos a todos. Y con estas charlas nos favorecemos todos porque aprendemos. Mi nombre es Mariluz Fuentes y yo también tengo, tenía fibrosis pulmonar idiopática y hace dos años recibí un trasplante doble de pulmón. Estoy aquí para ayudarlos y muy encantada. Tenemos estos reuniones, como dijo Nancy, el cuarto jueves, el cuarto martes de cada mes. Hoy tengo el placer y el honor de presentar a mi amiga querida que nos conocemos hace 35 años cuando llegamos a este país, cuando las dos estábamos tratando de salir adelante en nuestras carreras, cuando ella llegaba de Colombia siendo odontóloga y tratando de salir adelante. Yo como médico también, muy jóvenes, muy, muy, con muchas ganas de salir adelante. Así que, y toda esta amistad ha estado por muchísimos años. Hoy en día, ella es una, la presento y gracias por estar aquí, Patricia. Ella, Patricia de Villiers, es patólogo oral y maxilofacial. Ella nació en Bogotá, Colombia. Es diplomada de la Junta de Patología Oral y Maxilofacial de los Estados Unidos y es también miembro de la Academia de Patología Oral y Maxilofacial de los Estados Unidos. Patricia ha sido profesora, asistente adjunta del Departamento de Patología de la Universidad de Alabama en Birmingham desde el 2013. Actualmente, ella se dedica a odontología en una organización sin lucro en el área de St. Petersburg, aquí en Florida. Sin más, les presento a Patricia de Villiers. Muy buenos días. Para mí también es un honor estar aquí compartiendo con ustedes, especialmente por mi amiga Mariluz, que como ella dice, llevamos muchísimos años juntas y hemos pasado por muchas cosas en la vida juntas. Así que para mí es un honor poder compartir mi conocimiento con ustedes. Les quiero hacer una advertencia. Algunas de las fotografías que voy a mostrar pueden ser un poco... No se ven muy bien, pero la idea no es asustar a los pacientes. La idea es mostrarles las cosas que pueden suceder con algunos de los medicamentos que toman, algunos efectos que puedan tener el trasplante del pulmón, etcétera. Y es para hacerlos caer en cuenta de la importancia de tener uno siempre presente la cavidad oral, la cavidad bucal cuando se trata de la salud general. Voy entonces a compartir la pantalla para que puedan ver mi presentación y con mucho gusto tomo preguntas al final. El impacto de la salud oral en la salud pulmonar. Precauciones dentales después del trasplante pulmonar. Para los que ya han tenido trasplante, saben que es siempre recomendado que no se realice ningún cuidado dental electivo durante los primeros tres a seis meses después del trasplante de órgano sólido. La razón es porque hay que evitar que una infección de la boca se pase al trasplante. Cobertura de antibióticos profiláctico es algo que se debe tener siempre en cuenta y profiláctico quiere decir porque se hace la cobertura solamente en el momento que se hace el tratamiento dental. No hay necesidad de hacerlo días antes, sino solamente en el momento en que se haga el tratamiento dental. Porque hay que hacer el tratamiento de antibiótico profiláctico porque hay un fenómeno que se llama bacteremia transitoria que pasa a los organismos que tenemos en la boca. No perturban la salud en general, pero cuando se hace un tratamiento dental, particularmente si envuelve la presencia de bastante sangre como una limpieza profunda o una extracción de un diente, la bacteria que está en la boca sin causar ningún problema se va por los vasos sanguíneos y causa lo que se llama una bacteremia transitoria. Por esa razón es importante tomar antibiótico normalmente se hace una hora antes del procedimiento. Lo que es importante es tener en cuenta es que hay que discutirlo con el equipo del trasplante para saber exactamente la indicación. Porque algunos médicos que hacen el trasplante recomiendan la toma del antibiótico solamente de pronto unos meses después del trasplante. Otros doctores de pronto recomiendan que sea por mucho más tiempo o uno tenga el trasplante. Entonces, como digo, debe ser este para evitar la bacteremia transitoria es muy importante y discutirlo no solamente con el médico, pero también con el dentista para que todo el mundo tenga el conocimiento de los medicamentos que se han tomado a consecuencia del trasplante. Normalmente lo que se recomienda es amoxicilina, no estoy aquí para decir exactamente que se deba tomar, pero para que ustedes estén familiares con la clase de medicamento, se hace, se usa amoxicilina o clindamicina para los que son alérgicos a la amoxicilina. Me gustaría hablar enseguida acerca de los agentes inmunosupresores en pacientes con trasplantes de pulmones y que estos, estos medicamentos tienen algunos efectos secundarios en la cavidad bucal. Uno de esos efectos puede ser la hiperplasia gingival. Como pueden ver, se consiste en un crecimiento de la encía y muchas veces es bastante notorio. Entonces es importante que el dentista esté tratando la encía lo más frecuente posible, a veces cada tres meses, cada tres, cuatro meses, para evitar que la hiperplasia gingival se vuelva fuera de control. Siempre hay tratamientos más severos que se pueden hacer, como cortar la encía, pero lo mejor es minimizar la posibilidad de la hiperplasia gingival manteniendo una higiene oral lo mejor posible. Otro efecto que puede causar los agentes inmunosupresores es que pueden enmascarar infecciones dentales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, uno puede desarrollar un absceso en un diente y el agente inmunosupresor no va a reaccionar debido a este medicamento. La infección, por ejemplo, no sea tan notoria o se muestre de una manera diferente. Otro efecto puede ser que hay una curación deficiente o retrasada. Lo que esto quiere decir es, por ejemplo, si hay extracciones o un tratamiento bastante avanzado de encías, por ejemplo, donde se corte la encía, debido a que se toman los agentes inmunosupresores, hay que tener la expectativa de que la curación de estos tratamientos va a tomar mucho más tiempo y hay que tener mucho más cuidado y paciencia para que la curación tome efecto. Otro efecto secundario también es que hay proliferación de virus como el herpes oral o también puede ser como la moniliasis o candidiasis, que lo llamamos, que es más común tener estos efectos debido a los agentes inmunosupresores. También pueden aumentar el riesgo de desarrollar cánceres de la cavidad bucal. Esto es bastante remoto. No hay que tener una angustia de que sea una cosa segura, pero hay que estar uno consciente de que es importante hacerse chequeos con frecuencia para que si este fuera el caso de que se desarrollara un cáncer en la cavidad bucal, que se puedan remediar rápidamente. Es importante que en cada visita al dentista se deba realizar una inspección cuidadosa de la cavidad bucal. ¿Esto qué quiere decir? Una inspección significa no solamente el mirar los dientes y asegurarse que uno tenga o no tenga caries, sino que hay que inspeccionar los tejidos blandos con mucho cuidado para estar seguros de que ninguno de estos problemas se desarrollen. Y si se desarrollan, que sea rápidamente el tratamiento para evitar que la cosa se ponga más grave. Algo de lo que ustedes puede ser que estén ya familiarizados es enfermedad de injerto contra huésped, que es una reacción que sucede donde el cuerpo empieza a reaccionar contra algunos de los tejidos a consecuencia de la inmunosupresión. Y voy a hablar específicamente qué efectos tiene esta enfermedad de injerto contra huésped en la cavidad bucal en pacientes con trasplante de pulmón. La enfermedad de injerto contra huésped es el resultado de la reacción de los linfocitos T del donante contra los antígenos del receptor. La forma crónica, que es la que nos interesa discutir hoy, se desarrolla más de 100 días después del trasplante. La forma crónica de enfermedad de injerto contra huésped afecta algunas veces localmente solamente una parte, por ejemplo, de la piel o la cavidad bucal y tiene unos síntomas y signos muy mínimos y en muchos de los casos no se va a necesitar tratamiento. Alguna reacción que sucede como una manifestación de la enfermedad de injerto contra huésped crónica se llama mucoceles. Este es un ejemplo de un mucoceles y los mucoceles son como unas bolsitas que aparecen normalmente en la parte de adentro, lo que llamamos nosotros la mucosa labial o la mucosa bucal y se presentan como bolsitas que se llenan de saliva. Y esto sucede porque el conducto de las glándulas salivares menores que excreta la saliva a la boca se tapan y entonces la saliva en lugar de salir a la boca se acumula dentro del tejido de la mucosa y crea estas bolsitas. Normalmente el tratamiento para esto es bastante simple, se corta la bolsita y se corta además la glándula salivar menor que es la que está causando el problema del mucosele y es una solución bastante rápida y después del tratamiento es posible que vuelvan a salir mucoceles en otros sitios pero una vez se hace el tratamiento para ese lugar no se repite. También es posible que sucedan a consecuencia de la enfermedad de injeto contra huésped crónica placas blancas en la boca que no se pueden remover fácilmente. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando uno se mira en la boca y uno ve una manchita blanca o se nota que es una placa de cierto grosor si uno le pone una gasita o un copito de algodón y uno nota que la placa no se remueve entonces quiere decir que puede ser una de estas placas que se ha formado a consecuencia de la enfermedad de injerto contra huésped. Hace unos pocos años la sociedad que se encarga de notificar cuáles son oficialmente los síntomas y signos de la enfermedad de injerto contra huésped crónica determinaron que esta presencia de las placas blancas no se puede asumir siempre que sean simplemente a causa de esta enfermedad porque a veces hay manchas y placas blancas que resultan que son premalignas y entonces la sociedad quiere asegurarse que si un dentista ve estas placas blancas en la boca y es en un paciente con trasplante no se asuma necesariamente que es debido a la enfermedad de injerto contra huésped pero también que pueda ser una indicación de que puede ser una lesión premaligna. Entonces lo que se aconseja en estos casos se debe tomar una biopsia de estas placas particularmente si la placa ha persistido por más de un mes y así saber que la placa no muestra ninguna evidencia de displasia o cambios celulares que sean considerados premalignos. También es bastante, bueno, tal vez un poco más común que los mucoceles es la presencia de úlceras y estrías blancas. Aquí podemos ver cómo se notan estas estrías blancas. Se pueden también considerar que son como placas blancas y las úlceras cuando uno coge un copito de algodón o una gasita y uno pasa la gasa sobre la úlcera. Esta pseudomembrana blanca normalmente se cae dejando un área que es roja y bastante molesta y causan muchos dolores. El tratamiento para las úlceras es lo que llamamos paliativo, donde se puede dar un enjuague bucal, por ejemplo, que tenga lidocaina, que es un anestético, o se pueden usar enjuagues bucales que no tengan alcohol y normalmente estas úlceras sanan de una a dos semanas. También la enfermedad de injerto contra huésped crónica puede desarrollar lo que se llama gingivitis descamativa. Si vemos en la foto, se ve una área que es bastante rojiza y sigue como el borde de los dientes. Esto es la característica de la gingivitis descamativa. Y la gingivitis descamativa puede suceder no solamente por esta enfermedad de injerto contra huésped, pero también puede ser en casos donde la persona tenga lupos o tenga otras enfermedades autoinmunes. Entonces, no necesariamente sucede solo en el caso de enfermedad de injerto contra huésped crónica. Es posible también que haya la manifestación de hinchazón de la glándula parótida, donde se caracteriza por un enrojecimiento del área donde la glándula parótida se encuentra. A veces es doloroso y a veces el flujo de la saliva se para a través del ducto que la parótida tiene. La glándula parótida tiene en la mejilla, por donde sale la saliva, a la cavidad oral. Esto normalmente se tiene que tratar con coricosteroides, con antiinflamatorios, etcétera. Pero normalmente el hinchazón dura de pronto una o dos semanas, pero no tiene consecuencias mayores. La candidiasis oral es relativamente común como una manifestación de la enfermedad del injerto contra el huésped crónica y particularmente se llama pseudomembranosa blanca. ¿Qué quiere decir? Que uno pone una gasita en la boca o un palito o un copito de algodón y uno cuando ve la placa blanca la raspa y todo lo blanco se quita. Por eso se llama una pseudomembrana blanca y eso es bastante característico de la candidiasis oral y nos sirve para diferenciar eso, por ejemplo, con las otras placas blancas que hablaba anteriormente. La candidiasis es relativamente fácil de curar. Existen líquidos que uno puede tomar, existen unas pastillas que uno puede morder, existe también, si es un poco más severa, puede uno tomar medicamentos sistémicos donde también se puede tratar. Y desafortunadamente a veces si uno tiene que tomar corticosteroides por alguna razón, especialmente si son tópicos en la cavidad bucal, se tiende a formar esta infección de hongos candidiasis. Otra posibilidad de manifestación de la enfermedad de injerto contra huésped crónica es la presencia de caries raspante por falta de saliva. La falta de saliva se refiere como serostomia y es bastante grave porque cuando no hay suficiente saliva, la comida se queda pegada a los dientes y si uno no tiene buena higiene oral, es bastante posible desarrollar muchas caries. Yo he tenido varios pacientes con este problema y es una batalla de nunca acabar porque encuentra uno una caries, la cura y al mes siguiente el paciente tiene otra y otra y otra y otra. Y es un problema bastante severo para el paciente porque tienen que pasársela en el dentista tratando de casi que ganarle la carrera a la caries. Entonces, es muy importante beber mucha agua para tratar de minimizar la falta de saliva, cepillarse muy bien, tener una dieta bastante restringida en términos de dulces, de sodas, etc. Esta, la falta de apertura bucal o apertura bucal restringida no es muy común y se refiere como trismos y resulta que hay cambios esclerodermatosos en la enfermedad de injerto contra huésped crónica y entonces la persona poco a poco pierde la habilidad de abrir lo suficientemente grande. A veces es bastante debilitante cuando la apertura se disminuye bastante. Estos ejercicios son muy buenos para evitar y tratar de contrarrestar un poco la falta de apertura de la boca. Pone uno, como en esta foto, pone uno un dedo abajo, el otro arriba y hace uno fuerza con los dedos para forzar la apertura de la boca. En el del lado derecho usa uno dos manos. Yo personalmente pienso que este es un poco más fácil de ejecutar porque solamente usa uno una mano y se lo pone uno arriba y abajo y cuenta más o menos 10 segundos y descansa. Eso ayuda bastante con los problemas o la posibilidad de que haya restricción en la apertura de la boca. Entonces, hacer ejercicios frecuentes de abrir y cerrar la boca es muy importante para evitar este problema de que se vaya a formar el trismos y hay que reportar al dentista cambios significativos en la apertura de la boca. Si uno antes podía comer fácilmente una hamburguesa y de pronto siente uno que es un poco difícil, que la boca no da para coger la hamburguesa, entonces hay que notificar al dentista de un problema como este. Salud bucal, una ventana en la salud general. ¿Qué quiere decir esto? Que hay ciertas enfermedades de la boca, como enfermedad de las encías, como muchas caries, que pueden afectar la salud general. Por ejemplo, ¿qué afecciones se pueden relacionar con la salud oral? Se sabe que si uno tiene muchas bacterias o infección o enfermedad severa de las encías, puede causar endocarditis, que es una infección donde se afectan las válvulas del corazón. También se ha comprobado que uno puede sufrir de enfermedad cardiovascular si uno no tiene una boca en buen estado. Han habido casos de neumonía causados por enfermedades de la boca, donde mucha bacteria se ha generado y se ha inhalado y el paciente desarrolla neumonía. También se sabe que una mala salud oral puede causar complicaciones durante el embarazo y el parto. Entonces, es bastante, bastante importante hacer todo lo posible por mantener una buena salud bucal. Ahora, ¿qué enfermedades pueden afectar la salud oral? En otras palabras, lo contrario. ¿Qué enfermedades que tengamos pueden afectar también la boca? Diabetes se conoce bastante por ser una de las enfermedades culpables por pérdida de dientes porque afecta de gran manera las encías y es muy fácil que los dientes se aflojen cuando uno tiene diabetes, especialmente si uno no tiene buen cuidado oral. La osteoporosis también afecta muchísimo la cavidad oral porque el hueso se debilita y hay bastante pérdida de hueso y el paciente puede perder dientes. Otras enfermedades que pueden afectar la salud oral, pues muy bien sabemos el VIH que tiene también, causa muchas lesiones en la cavidad oral y la enfermedad de Alzheimer's causa también problemas orales y en el caso de la enfermedad de Alzheimer, desafortunadamente el paciente se olvida de su cuidado oral y si ellos están en una situación donde no hay alguien que los pueda cuidar de cerca, entonces se ve mucho en pacientes con Alzheimer que pierden los dientes con bastante frecuencia. Algo que les quiero hacer bastante énfasis es en la enfermedad periodontal que es enfermedad de las encías en pacientes con trasplante de pulmón y se hizo un estudio que se publicó hace un par de años en que el resumen es que los pacientes con fibrosis pulmonar como indicación de trasplante y que tienen dientes, el 97% puede sufrir y tener enfermedad periodontal moderada o grave. El mismo estudio demostró que la prevalencia de enfermedad periodontal moderada o grave es significativamente mayor en los receptores de trasplante de pulmón, edad media de 55.9 años en comparación con las personas mayores de la población general. Entonces hay que estar muy, muy atentos en la posibilidad de que cuando uno tiene trasplante de pulmón pueda desarrollar enfermedad de las encías. Estas son fotos un poco severas donde yo quería demostrar que unos casos obvios de enfermedad de encías periodontal. Como vemos en el lado izquierdo, esta es una persona que ha perdido muchísimo el nivel de la encía, pero también vemos que la situación de higiene oral es bastante deficiente. Una característica de enfermedad avanzada de las encías es que los dientes se empiezan a ver como que son más largos y la razón es que a medida que se va perdiendo el hueso alrededor de los dientes, porque ese es el problema de la enfermedad de las encías, avanza por dentro de la encía y empieza el hueso a caer comerse hasta que ya queda tan poquito hueso que los dientes se aflojan y se caen. Esa es la consecuencia final de la enfermedad de las encías. Entonces, ¿qué podemos hacer para proteger la salud oral? Es de sentido común, pero a veces estamos ocupados o a veces se nos olvida o a veces nos da pereza. Por cualquier razón, es importante cepillarse los dientes al menos dos veces al día durante dos minutos cada vez. Entonces, quería poner esta foto aquí para mostrarles un estado bastante deficiente de un cepillo de dientes. Yo personalmente cambio mi cepillo una vez al mes, al principio del mes. Siempre tengo uno nuevo. Y hay gente, hasta parientes que vienen a visitarme y los veo y a veces el cepillo de dientes parece que fuera de varios años de edad. Entonces, es muy importante cambiar el cepillo de dientes con frecuencia. Es también muy importante usar un cepillo que sea suave. Cepillo medio, duro, no es bueno para las encías y no es bueno para los dientes. A veces la gente pregunta cepillo eléctrico o manual. Yo personalmente, yo uso un cepillo manual. La razón es por lo que dije. Me gusta cambiarlo una vez al mes. Las cabezas de los cepillos eléctricos son más costosas que un cepillo manual. Entonces, pienso que si uno tiene un cepillo eléctrico, puede ser que sea muy bueno. Ayuda a limpiar de pronto un poco mejor. Pero uno tiene que tener la seguridad de que va a cambiar la cabeza del cepillo. Recomiendan a veces cada dos meses o cada tres meses. Porque una cabeza de cepillo eléctrico que no esté en buena condición realmente hace más daño que bien. Pero es cosa de preferencia, yo pienso. Si uno le gusta más el cepillo eléctrico o el manual, lo importante es usar este instrumento por lo menos dos veces al día. Es importante el uso del hilo dental y hay diferentes modalidades. Esta es una manera que en inglés lo llaman el flosser, que es bastante fácil de usar y no tiene uno que enrollar la seda como en este caso alrededor de los dedos. Y es importante si uno usa este método de hilo dental, que la seda siempre esté bastante cerca de los dientes. Porque si la seda está muy lejos de los dientes y los dedos están muy separados y lejos de los dientes, no es posible usarla efectivamente y se puede causar más daño que bien a la encía. En esta foto quería mostrarles que si uno usa la seda dental muy duro, uno tiende a hacer que la papila de la encía se retracte. Porque lo que pasa es que la gente pasa la seda aquí al nivel del cuello del diente de un lado para otro, sin traerla aquí al contacto y después al otro lado. Entonces, si uno la pasa de un lado a otro, eventualmente uno hace que la papila interdental se achique y pierda uno la papila. Una vez la papila se retrae, no es posible volver a regenerarla. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se haga el hilo dental para asegurarse que lo hace uno bien. Hay que tomar bastante tiempo en hacer el hilo dental y mirarse en el espejo para asegurarse uno que lo está haciendo bien. Bien, esta foto demuestra cómo usar el hilo dental. Entonces, es importante que los dientes, que los dientes, perdón, que los dedos estén cerca agarrando el hilo dental. Uno lo pasa por el contacto y después hacia un lado coge uno un diente y lleva el hilo adelante y atrás, adelante y atrás. Después lo trae uno hasta cerca del contacto y enseguida lo lleva hasta el otro diente y pasa uno lo mismo de un lado a otro. Así es como se evita que uno vaya a molestar la encía cuando se pasa uno el hilo de un lado a otro. Estos son algunos ejemplos donde se usa el cepillo y el hilo muy fuerte. En este lado de la izquierda se ha causado bastante recesión de la encía por cepillado muy fuerte y además se ha causado también que los cuellos de los dientes se han desgastado. Aquí se ve un poco más de cerca el daño que se puede hacer si uno no usa el hilo con cuidado y si se cepilla muy duro. Y lo mismo aquí. Y el problema cuando uno tiene esta situación de que uno se cepilla muy duro y la encía se retrae, esta parte de los cuellos de los dientes se vuelve muy sensible. Entonces uno tiende a no cepillarse también. Entonces es un círculo vicioso porque no solamente está uno, ya se dañaron las encías y los dientes, pero sin cepillarse bien el caso se pone peor. Para proteger la salud oral yo recomiendo 100% el uso de enjuague bucal sin alcohol y con flúor. Entonces hay que buscar en los almacenes, no importa la marca, Listerine, Acta, Colgate, el que sea siempre y cuando vean ustedes la palabra enjuague bucal con flúor y que no tenga alcohol. Porque créanlo o no, hay enjuagues que son con flúor y alcohol y el alcohol es muy fuerte para la cavidad oral, entonces no es bueno. Algunas veces puede uno conseguir esto, por ejemplo, que es más específico, puede ser un poco un contenido más alto de flúor o de sodio. En algunas partes un flúor como este requiere receta médica o dental. Entonces, como digo, hay que evitar a toda costa enjuague con alcohol. Siempre que usted vea las palabras frescura intensa, quiere decir que es un enjuague bucal con alcohol porque realmente el alcohol es el que le da la frescura intensa. Esta es una marca que se usa mucho aquí en Estados Unidos, se llama Act y como ven aquí en la foto dice cero alcohol y es muy, muy buena para prevenir caries. Es muy importante visitar al dentista, especialmente cuando uno tiene trasplante, por supuesto, de dos a cuatro veces al año dependiendo en el estado de las encías y el estado de los dientes. Yo sé que no es para muchos una experiencia muy placentera visitar al dentista porque somos bastantes violentos, sacamos muelas y hacemos otras cosas que en general causan dolor. Pero es muy importante mantener sus citas al dentista y recuerden que hay que tomar su antibiótico profiláctico, así lo ha recomendado su médico del trasplante, una hora antes del procedimiento dental incluido, así sea solamente para limpieza dental porque muchas veces en la limpieza dental se genera sangrado. Y hay que mantener al dentista informado sobre, obviamente, el trasplante de pulmón y los medicamentos que se toman. Bueno, finalmente, obviamente, obviamente, hay que hablar de la dieta, una dieta balanceada. Yo creo que todos seríamos muy felices en la vida si pudiéramos comer todo el candy que queramos y tomarnos todas las sodas que queramos con toda el azúcar. Pero desafortunadamente, todos estos productos tienden a causar, obviamente, muchas caries, mucha enfermedad de las encías. Hace poco tuve la oportunidad de ir a Jamaica a hacer una brigada dental y me pareció bastante sorprendente que fuimos a una parte rural de Jamaica y los niños tenían bastantes buenos dientes y yo creo que la razón es porque en las áreas rurales especialmente no hay mucho acceso a dulces o a sodas. La gente toma agua y come fruta. Entonces, una dieta bastante buena. Entonces, ¿cómo protegemos la salud oral? Tenemos que estar teniendo una vida balanceada. Hay que dormir suficiente, aunque es difícil. Muchas veces nos entretenemos con el celular, con la televisión, o tenemos preocupaciones si no se duerme bien. Yo veo muchos niños aquí en mi clínica donde trabajo, que es sin ánimo de lucro. Y muchos de los niños vienen siempre muy cansados porque se pasan toda la noche en el teléfono y les está afectando realmente la vida diaria bastante. Hay que beber mucha agua, eso no hay que repetirlo muchas veces. Entonces, se ha demostrado que a alguna gente no le gusta tomar el agua pura, le echan unos polvos como geroré y cosas de esas. Se ha demostrado que esos polvos que uno le echa al agua para darle sabor pueden causar piedras en los riñones, cálculos en los riñones. Entonces, es más recomendable tomar el agua pura así no sepa tan rico. Hay que hacer comidas nutritivas. Desafortunadamente, las cosas más ricas son las que no nos sientan muy bien, pero hay que tratar de hacer lo posible por complementar las comidas con vegetales y quesos y leche y cosas de esas para mantener no solamente la salud oral, sino la salud general. Y definitivamente lo que yo más recomiendo es reír mucho. Pienso que cuando uno se ríe, la vida le sonríe a uno también mucho más y tiene una relación mucho mejor con los vecinos, con la familia, cuando mantiene uno el sentido del humor y se ríe uno mucho. Y bueno, si uno tiene dientes lindos, una razón mucha más para sonreír. Bueno, quería darles las gracias y tomo alguna pregunta que tengan. Voy a dejar de compartir la pantalla. Bueno, yo quiero decir que a mí me encantó la charla porque para mí yo siempre pienso que los dientes son, yo le digo a mis pacientes que los dientes son diamantes. Yo le digo los dientes son diamantes, se los tienen que cuidar porque es el foco lo que te muestra a ti y sobre todo por la implicación que tiene interna. No es importante. Mi esposo me dice que yo soy obsesiva lavándome los dientes, pero yo me lavo los dientes después de cada comida y ahora y tengo cepillo en mi cartera. Sobre todo porque me da pánico la cosa de me da mucho terror de generar una bacteremia y agravar un proceso cuando ya tengo un trasplante de pulmón. No, una de las cosas que yo vi y me pareció muy interesante es que inclusive yo tomando medicamentos para para prevenir el rechazo del pulmón. He desarrollado dos cosas temporariamente y una fue la 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 candidacia oral horrible me dio y porque por el alto uso de corticosteroides en una época, sin embargo, yo yo lo 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 reconocí. Y la otra cosa que me dio recientemente con otro medicamento nuevo que me dieron fueron las aptas orales bien dolorosas que me acuerdo que por cierto te llamé. Eso es muy importante. Todo lo que hablaste me pareció increíble. Las fotos, como tú dijiste, pueden ser un poco preocupantes, pero no quiero que la gente que vaya a tener un trasplante, por ejemplo, Leslie, que yo sé que estás en en algo en o pacientes que tienen fibrosis pulmonar que todavía no han pasado por el trasplante. Sin embargo, eso es definitivamente la prevención que tenemos que hacer. Yo definitivamente y sobre todo cuando no es inclusive antes de los del trasplante, los pacientes que están tomando inmunosupresores también creo que aplica para esto. Así que para mí me pareció supremamente informativa la charla. Me pareció que es un tema que que hay que hablarlo porque inclusive ahora hablo personalmente como paciente. Voy al dentista cada tres meses exactamente. Me cuido los dientes muy bien y precisamente por eso, para minimizar, para no agravar el problema, alguna infección que pueda suceder y yo no la reconozca o que no se reconozca. Así que de antemano fue mi comentario y muchísimo, muy agradecida con la charla. ¿Hay alguna pregunta? Muchísimas gracias y todos tengan un día. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, doctora. Gracias a todos por participar.